Y ya nos encontramos con Mempo Yardinelli. ¿Cómo le va, Mempo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Néstor? Buen día, buenos días. A tus órdenes, como siempre, a ver. Acá estaba repasando tu nota, Carnaval, Pesquero, Choreo, Corrupción y después, haciendo eje en que, algo que vos lo decís muy claramente, obviamente, pero demostrándole a la gente que con la lectura de los medios nomás pueden ver que esta banda que gobierna, lo que va a aparecer inmediatamente son delitos de corrupción, porque cuando se quitan los controles y las peleas son entre bandas, bueno, lo que hay detrás de eso no es la mejora del país, sino la mejora personal de cada uno que está detrás de eso, encima, con gente que no ha tenido demasiada experiencia en el manejo de lo público. Bueno, evidentemente, más allá de que uno tiene que respetar el voto popular, aunque a uno no le guste el resultado, evidentemente ha habido en la Argentina un movimiento que ha sido inteligente por parte de los bandidos estos y que han convencido a mucha gente de votarlos, y esto estamos pagando, pero están pagando también los votantes las consecuencias. Y yo creo que esto es, bueno, es el juego de la democracia, se gana o se pierde, y a veces cuando se pierde, como en este caso, la pérdida es enorme, gigantesca, y esto tiene que llamar la atención, yo espero que lo haga, y estoy convencido de que debe estar sucediendo, me consta de mucha gente que sé que votó al gobierno de mi ley, y que hoy, claro, no quieren reconocerlo, les da vergüenza, les da no sé qué, pero ya no tienen esperanza y finalmente admiten, en una conversación respetuosa, íntima, admiten que metieron la pata hasta el padril. Pero bueno, y esto es el caso de muchos, pero tanto, como muchos, digo, millones de argentinos y argentinas, que bueno, que se comieron ese pescado podrido, así que bueno, ahora hay que salir de ahí, para salir, bueno, se están haciendo muchas cosas en muchos sectores políticos, muchas, bueno, como nosotros, en el manifiesto argentino, también en algunos pocos medios, como el tuyo, porque bien señalado los medios oficiales, les cuida la espalda de estos bandidos, porque también son bandidos ellos, también hay que decirlo. Así que bueno, esta es la situación que tenemos, yo creo que podemos cifrar esperanzas, esto no va a durar, yo estoy convencido de que no va a durar, puede durar un tiempo más, una cercanía más, pero el pueblo argentino, no digo una cosa mágica por la República Argentina, el pueblo argentino no va a soportar dos años más de esto, no va a soportar un año más de esto, eso no tengo ninguna duda, en la Argentina hubo cordobazos, hubo rosariasos, hubo rebeliones de todo tipo, y las rebeliones pacíficas son las generalmente las más acertadas, las más profundas, y las más populares también, y yo creo que hacia allá vamos, y bueno, y por eso, desde el manifiesto argentino, y como desde muchas otras organizaciones, políticas, sindicales, locales, este, de compañeros y compañeras en todo el país, nosotros como manifiesto que estamos en toda la provincia, bueno, trabajamos en este sentido, yo soy en esto moderadamente optimista respecto del futuro, en la medida en que bueno, el presente es espantoso, realmente no alcanza la plata, no me alcanza a mí, no me alcanza a vos, no me alcanza a nadie, sino es que acá, bueno, los que son de alguna manera los beneficiados o las excepciones son o muy bandidos, o gente que le está chupando la media y le está favoreciendo a estos tipos, que es un poco lo que de alguna manera con dolor, tenemos que reconocer, yo lo reconozco, muchos, muchos vastos sectores del peronismo, del radicalismo, de los sectores problemas, están al servicio ahora de estos tipos, en algunos casos de buena fe, creyendo que en fin, no hay que estar en contra para que los males sean menores, o sin ver, lisa y llanamente se han vendido, decir que los han comprado, y en cualquiera de los dos casos es un desastre para la república, y bueno, ya pagarán sus consecuencias moralmente, sin ninguna duda, y quizá la tengan que pagar en otros sentidos también, porque económicamente esto se les va a acabar en algún momento, y los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, finalmente son los que se van a imponer, de hecho ahora la marcha de pasado mañana, el miércoles, yo creo que va a ser muy grande, y tiene que ser muy grande, además sobre todo no tiene que ser solo porteña, tiene que ser en todo el país, tiene que haber una coincidencia, que yo creo que ya la hay, en el sentido, bueno, hacer un reclamo muy fuerte, quizá no va a ser el último, no va a ser el definitivo, pero la suma de estos repudios, la suma de esta resistencia, hace a la gran resistencia que el pueblo argentino viene haciendo, termino diciendo esto, Picone, si pensamos como estábamos en enero, en diciembre y enero, estábamos de capa caída, deprimidos, con miedo, asustados, de cómo estuvimos después en marzo, cuando esos tipos empezaron a avanzar como locos, a empezar a tomar las decisiones espantosas que han tomado, si pensamos en junio, cuando pegaron el gran avance, con la porquería esa de la ley base, con el Rigi, y encima apoyados por peronistas radicales, y demás, digo realmente que es una vergüenza, y hay que recordárselo siempre, porque es una hijaputez que nos hicieron nuestros propios compañeros, y esto hay que decirlo, entonces cuando uno ve que todo eso ya pasó, y hoy estamos en esta etapa de resistencia, en la cual la marcha de esta, como otras marchas que ellos hicieron, incluso la que se hizo por la educación pública, las primeras que hicieron los jubilados, y demás, y estas son marchas que van marcando un camino, espero, espero, y Dios quiera, que estos tipos no sean tan canallas, tan porquería de gente, que se larguen a una represión grande, mayor, y que empecemos a tener muertos de esto, que ahí ya pasaría a convertirse en una dictadura, ya pasamos, ya vimos esa película, espero que no caigan tan bajo, pero cuando uno sabe quiénes son los que los dirigen, francamente, no hay para esperanzarse demasiado. Sí, también lo que hay que ver, el otro día veía, vos lo habrás visto, algunos videos de represión a los jubilados, la miserabilidad, pero también el desorden en el que entran, peleas cuerpo a cuerpo, atrompadas, digo, no demuestran demasiada, pero yo no lo subestimo, en el tema de la represión, pero bueno, no, me gustaría que cuentes para los oyentes, porque una de las maneras de resistir, es esta que vos llevas adelante todos los lunes, y en este caso de hoy, mostrando en página 12, el tema de lo que está sucediendo, relatado por César Lerena, un especialista en el Atlántico, que nos resumas un poquito lo que se está describiendo ahí, para que se vea la gravedad, porque hay que ir mostrando la corrupción, y el deterioro del manejo de lo público, punto por punto, porque no nos queda otra, como vos decís, los medios pocos se ocupan de estos temas. Bueno, en realidad, yo hace tiempo vengo estudiando el tema, bueno, yo he trabajado mucho el tema del río Paraná, de los puertos, del canal Magdalena, y esto de la pesca, tiene que ver con eso, yo siento, ayer sentí, este fin de semana, mientras escribía, sentía, bueno, esto era el capítulo que me estaba faltando, digamos, que es el factor de la pesca, que es enorme en términos económicos, es de un poder fabuloso, primero porque la Argentina tiene una extensión marina, un litoral marítimo, es extraordinario, es gigantesco, riquísimo, y al mismo tiempo abusado por flotas prácticamente de una veintena de países, los países más grandes, más importantes del mundo, que vienen a pescar y a robar nuestra pesca. Para esto, nosotros tenemos una, una, diría yo, una dejadez que viene de mucho tiempo, es decir, donde no hemos tenido la capacidad de la flota marina, ni tampoco la decisión política o militar, si se quiere, para espantar a todo eso, y la Argentina ha sido muy pasiva en este sentido, esto ha permitido el avance abusivo de muchos sectores que explotan el mar argentino, y en este sentido entrevisté a doctor César Lerena, que es la mayor autoridad en esto, hemos tenido un trabajo conjunto, diría, porque lo invité a pensar juntos, le hice una serie de preguntas, bueno, de ahí salió la nota que está hoy en página 12, en la que Lerena explica clarísimamente, pero con una pedagogía extraordinaria, cómo es que nos han ido robando el mar, cómo es que nos roban los productos del mar, cómo eluden impuestos, cómo hay mafias, y cómo la Argentina se perjudica en una cantidad de dinero que es extraordinaria, como todas las cantidades, viste que hoy son todas las cantidades argentinas, son de miles de millones de dólares, bueno, el mar también, y esto es lo que él explica en esta nota, que es imposible sintetizarla oralmente, pero está en página 12, sí que está circulando muchísimo, en las redes, y es bueno porque es un tema que no se toca, es un tema que hasta ahora, bueno, debo decir que nadie lo había tocado, en este sentido, había artículos sueltos del Lerena, del ingeniero Orduna, de Horacio Tetamante, hay algunas autoridades en esa materia, pero el estudio más profundo y exhaustivo lo hizo sin duda el doctor Lerena, y entonces la conversación que hemos tenido para hacer este artículo, que lo firmo yo, pero él no avaló totalmente, bueno, es una demostración de cómo la Argentina se ha perjudicado en términos marinos, y cómo puede perfectamente recuperarse, porque esto es lo más interesante, la recuperación de la Argentina, como en muchos otros aspectos, en materia del litoral marítimo, y la gigantesca riqueza íctícola que tenemos, es sencillísimo, todo lo que hay que hacer es una sola cosa, que no es menor, esa cosa es terminar con una corrupción que es ya ominosa, es espantosa, la corrupción en el mar, la corrupción en los puertos, la corrupción en las flotas, es tremenda, y ni te digo por qué está esa corrupción, bueno, porque está porque los organismos estatales de control de esto, y empezando por el Ministerio de Transporte, que venimos denunciando tantas veces en los últimos años, bueno, porque ahí empieza el problema de este, así que bueno, por el momento, yo traté de explicar como no se había explicado, esta problemática, ahora bueno, las soluciones no las va a dar este gobierno, más bien todo lo contrario, para soluciones habrá que determinar. pero es bueno ir tembrando el camino para un próximo gobierno, que siempre lo habrá, el otro día hablábamos de lo que pasaba en Japón, sabían que iban a perder la guerra, pero se preparaban para lo que venía, tenía técnicos y todo lo demás. Exactamente. Leo una frase que vos rescatás, dice, este año 2024, comenzó con un intento de reforma del régimen federal de pesca, por el cual, mediante el simple pago de un canon, el gobierno podía otorgar todos los recursos pesqueros argentinos, a busques extranjeros, sin necesidad de desembarcar en puertos nacionales, y peor aún, sin utilizar tripulación argentina, sin industrializar las capturas en puerto y territorio argentino, y evitando el pago de impuestos, retenciones, etcétera. Un rigui marino, ¿no? Hagan lo que quieran, sé, vencés. Y además es una violación en descampado, es decir, te bajan los lienzos, te violan, y encima terminan burlándose, esto en descampado, de noche a las cuatro de la mañana y con frío, ¿cómo te puedo decir? Todo en contra, la República Argentina, y el pueblo argentino en esta, tenemos todo en contra. Y esto se va a revertir solamente con un cambio de gobierno, este gobierno hay que terminarlo, hay que terminarlo haciendo lo que se vaya. Es la única manera, hay que ser pacífica, tiene que ser por la vía de la democracia, y tiene que ser en defensa de la soberanía. Vos sabés que ese es el tripo de que yo siempre sostengo. Democracia, paz y soberanía. Pero tenemos que ser muy estrictos en esto, y esa forma de ser estrictos va por la lucha popular, y de la lucha popular, yo siento que hoy está mucho más preparándose, digamos, porque bueno, porque estos tipos no van a poder soportar, más aún, yo diría que el gobierno este no va a poder soportar, ellos mismos no van a poder soportar su corrupción interna, su estupidez y su ignorancia, ellos mismos no van a poder soportar, más aún, aunque el pueblo no hiciera nada, solamente ellos van a terminar claudicando, porque son insostenibles, y de hecho ya están las peleas, empiezan por las partes húmedas, como el caso de esta chiquita, o de la otra, la mendocina, es espantoso lo que están haciendo, y bueno, y en esos casos lo hacen, y bueno, la perspectiva es que la Argentina va a tener que echar a todos estos tipos, y los vamos a echar por la paz, por la presión popular, y esto no empieza el miércoles, porque ya empezó, pero el miércoles próximo va a ser un gran hito, no tengo ninguna duda de esto, solo espero, crucemos los dedos, y hagamos todo lo posible, si estamos en la calle o donde sea, para evitar heridos, para evitar muertos, para que estos hijos, de sus malas madres, no se larguen a una represión, como la que ya seguramente, la señora Burry, o alguno de estos, o el ministro Petri, deben estar relamiéndose, para ver de qué manera van a castigar, van a pegar, van a inventar miedo, y van a matar a más de uno, pero, espero que esto no suceda, y depende, fundamentalmente, depende de la serenidad, con que el campo popular se exprese, que tiene que ser muy firme, muy profundo, pero muy sereno, y sin caer en provocaciones, y por parte de los otros, ¿qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir? Que sean sensatos, no son sensatos, que sean buenos, no son buenos, que sean pacíficos, no son pacíficos, que sean democráticos, y argentinos, no, son cepayos, son porquería de gente, son una es humana, es H, es Z, estas son las eses de la humanidad, y nos ha tocado a nosotros, en este tiempo. Mempos Yardineri, como todos los lunes, muchas gracias, estaremos atentos, los que podamos ir a la marcha el miércoles, y sí, que haya expresiones en todo el país, como lo expresa el manifiesto argentino, porque lo más importante, cuando se expresa provincia por provincia. Sí, lo que iba a decir, que sí va a haber todo eso, y que yo creo que tenemos que ir a esta marcha, convencidos, firmes, pero también con esperanza, yo creo que, el pueblo argentino, está teniendo cada vez más razón, y cada vez más razones, y eso finalmente, bueno, yo soy un racional, así que, después de la otra tarea, Pitoni, que venimos hablando, ¿no?, hacer nuevas dirigencias recientes, cortarles el ala a los pajaritos, que están ya probándose, revoloteando, los gobiernos, prepeando, y hay mucho estupido, y mira, y debo decir que también en la provincia, ya hay dos o tres candidatos, los tres gobernadores, que ya se sienten presidentes de la república, hay un montón de pavotes en Buenos Aires, que porque tuvieron algún puestito, más o menos acomodado, porque nos regaló Cristina, creen, ya se ven, este, debutando en la Casa Rosario, muy malo todo eso, pero en fin, es para esta conversación. Ahí está. Bueno, Mempo, muchas gracias, y la seguimos, la seguimos durante la semana, con un manifiesto, y en la semana que viene aquí, en Salir por Arriba.